Buenas noticias San Lorenzo Avanzan las labores de repotenciación del sistema de alcantarillado en San Lorenzo Los alcaldes están preocupados por lo que son los sistemas de alcantarillado sanitario En la ciudad de San Lorenzo estos trabajos se van a terminar y van a ver los resultados a media plazo Ahora ya estamos en un 90% de avance de la obra El ingeniero Carlos Mina, director de Dimapis, dio detalles de la instalación de tres nuevos equipos Que contribuirán a que el sistema de alcantarillado no colapse en la etapa invernal Voy a implementar a los tres bombos horizontales en cuenta de HP para poder promover el agua en la piscina de acción Estos deberían estar funcionando hace mucho tiempo porque todas las aguas de acción llegan aquí Y de aquí recién sentían ponerle las bombas a la estación de acción y eso antes no ocurría Por el cual este sector estaba altamente contaminado porque todas las aguas estaban descargando directamente al río Nadera A su vez cuando llueve la gente testiga de que el sistema se colapsa debido a las aguas lluvias ¿Por qué? Porque llega a esta estación no hay como enviar las aguas a la piscina, por ende Todo se colapsa agua abajo 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 arriba también Entonces con esto ya tenemos la solución a este problema que nos ha venido empezando Buenas noticias San Lorenzo El mejoramiento de calles de acceso a los barrios avanza Nuestro equipo técnico y maquinaria han iniciado la intervención de la calle Rumiñahui en el barrio Pedregal Sí, confiamos en él y que siga avanzando por los barrios La calle quedó más limpia, más clara Está muy bien para ahorita y le felicito al señor alcalde Glenn que siga avanzando Con su obra y proyecto porque se está demostrando con trabajo A la par de estas labores se realiza también el mejoramiento de calles en el barrio Nuevo San Lorenzo Buenas noticias San Lorenzo El alcalde Glenn Arroyo como parte de su gestión solicitó a la empresa eléctrica El mejoramiento del alumbrado público para los barrios de San Lorenzo Además la colocación de lámparas LED en la ciudad Para ello se efectuó un importante recorrido en los puntos que se intervendrán Juntos construimos el San Lorenzo del futuro